Vamos entonces formalmente a dar inicio a esta ceremonia. Lo primero es saludar, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan y en primer lugar agradecer al rector de la Universidad de Playa Ancha, don Patricio Sangüesa, su asistencia, su participación. Es importante en actividades como esta contar con las máximas autoridades y usted siempre ha estado presente en las que hemos realizado y que sin duda para la universidad también es importante y para los profesores que trabajaron en este texto. Saludar también a la senadora Carolina Goych, que ha sido tanto tiempo parlamentaria de la región de Magallanes y la Antártica, diputada primero y ahora senadora, con un desempeño sin duda notable como parlamentaria, pero además muy comprometida con la región y con el avance de la región. Ya vamos a escucharla también, pero saludarle y agradecerle, senadora, su participación en el momento en que estamos en discusión mixta de presupuestos, estamos en comisión, estamos con actividades, ya nos ha advertido que tiene que salir en algún minuto, por lo tanto, muchas gracias por el tiempo que nos pueda destinar y compartir con nosotros. Saludar también al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Felipe Gascon y Martín, también por su participación y por lo que significó el trabajo en el libro de Cano, a quien hizo de editor del libro, quien llevó adelante el trabajo que sin duda concluye en este precioso libro, al doctor Mauricio Jara, que también con él hemos coordinado la presentación de este libro, y nos acompaña en la testera también Erika Schubert, encargada de comunicaciones, gerente de comunicaciones de la editorial LW, que es la editora del libro. Saludar también al decano subrogante, saludar a las autoridades de la universidad y, por supuesto, saludar y agradecer a todos quienes nos acompañan por la plataforma Zoom del Senado. Agradecer a TV Senado, estamos transmitiendo a través de la señal de TV Senado y agradecerle al equipo de TV Senado toda la disposición y a la gente que nos ha acompañado en la plataforma Zoom de informática, que sin duda para nosotros constituye una gran posibilidad en estos dos años de haber estado conectado con todo Chile por la vía online. En primer lugar, quisiera decir algunas pequeñas palabras respecto a... Estamos en la Biblioteca del Congreso y, por supuesto, agradecerle al director del Congreso de la Biblioteca, Alfonso Pérez. Él se encuentra enfermo, por eso no nos acompaña hoy día, pero él facilitó esta sala que sin duda nos permite hacer esta actividad híbrida y a la gente de la biblioteca que ha colaborado, que nos ha contribuido, a toda la jefatura y el personal que nos ha estado acompañando. Vamos a lo que nos convoca. Una tragedia se vivió en las tierras que circundan el Estrecho de Magallanes, descubierto hace más de medio siglo por el navegante portugués Hernando de Magallanes, quien paradojalmente estaba al servicio del monarca español Carlos I. Sarpó con su flota el año 1519 con el objeto de abrir una ruta comercial hacia las Indias Orientales, mediante la cual descubrió el estrecho que recuerda su nombre, realizando la primera navegación de origen europeo desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, llamado hasta entonces Mar del Sur. Esta expedición que Magallanes no concluyó al morir en Filipinas en un enfrentamiento con los nativos se convirtió en la primera circunnavigación de la Tierra cuando una de sus naves capitaneadas por Juan Sebastián del Cano regresó a España en 1522. Magallanes fue quien bautizó la zona austral de Chile y Argentina como Patagonia, así lo registra el italiano Antonio Pigafetta, quien acompañó en calidad de cronista la expedición. Al tomar contacto con los tehuelches, Pigafetta escribió «Nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones». El primero de noviembre de 1520, Magallanes centró al estrecho al que llamó «De todos los santos», ya que ese día la Iglesia Católica celebraba esa festividad. Fue el descubrimiento de Chile, años antes de que Diego Aldeal Magro ingresara por el norte del país. Al navegarlo, contempló en la ribera sus grandes fogatas que desprendían mucho humo, bautizándolas como «Tierra de los humos». Poco a poco, esta denominación fue cambiando a «Tierra de los fuegos» y finalmente dividió en «Tierra del fuego». Allí convivían en paz, aunque no faltaban los enfrentamientos, distintos pueblos originarios. Cahuascar, Yamanas, Onas, Aoniquen. Allí vivían asilados hombres de blanco hasta que llegó la civilización, la crianza de ovejas y el exterminio especialmente de los Selman u Onas. El informe de la Comisión Verdad, Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, publicado en el año 2008, en el capítulo sobre los pueblos indígenas australes, se inicia afirmando, comillas, «se trata de una tragedia, la más grande cometida contra los pueblos indígenas en el territorio chileno. Fue un proceso de exterminación lo que allí ocurrió. Se trata de un genocidio». El año 2007, el senador Pedro Muñoz presentó un proyecto de ley que reconoce el genocidio ocurrido con los Selman, Onas y con los Tehuelches. El año 2017, la senadora Carolina Goych sumó nuevas etnias en un proyecto de ley en el que señaló, comillas, la irrupción de la ganadería ovina en la región a partir del último cuarto siglo del siglo XIX. trajo consigo una de las tragedias más grandes que han cometido contra los pueblos indígenas en el territorio chileno. Dichos acontecimientos provocaron el exterminio de los indígenas en Tierra del Fuego, cuya población disminuiría hasta casi su desaparición al cabo de 50 años. En tanto, se producían dichos acontecimientos de los cuales el gobierno tomaba conocimiento, la política de concesiones del Estado se intensificaba y gran parte de los indígenas eran enviados forzosamente a otros territorios con fines de pacificación y colonización. Por otro lado, en la mirada del Premio Nacional de Historia, don Mateo Martínez, él señala algo muy importante para la región, para él sin duda y para todos nosotros, porque singulariza el momento en que efectivamente se descubre Chile. dice comilla, seremos nosotros los macallánicos con la certidumbre de ser los primeros chilenos y magallanes, la primera tierra de Chile, nosotros diremos, dice don Mateo, este es el valor, esto es lo que estamos celebrando, recójanlo y entiendan. Chile no nació allí, allá, 16 años después con el pobre Almagro, no, nació 16 años antes con el tenaz y visionario magallanes. Con estas palabras damos inicio a esta ceremonia y voy a pedirle al rector de la Universidad de Playa Ancha si nos puede dirigir unas palabras al rector de saludo. Bueno, en primer lugar un saludo. Un especial saludo y muy cordial a nuestra senadora Carolina Reuters y gracias por estar acá. A Fernando Silva como director de extensión del Senado, al director de la biblioteca por poner a disposición este espacio, a Mauricio Jara, editor de esta obra, de este libro, al decano Filipe Gascón, un saludo también, y al decano de la Facultad de Humanidades, tanto el titular como el suplente que están presentes también, a los académicos, a las académicas, a los invitados especiales. El año 1992, a 500 años del llamado Descubrimiento de América, me tocó estar en una celebración que hacía la Universidad de Sevilla con un historiador que es muy reconocido, Ballesteros, español, hablando sobre los 500 años del descubrimiento. Y después de una excelente exposición, le preguntó uno de los asistentes qué opinaba él del genocidio español en América. Y él respondió, ¿y qué opina usted del genocidio americano en contra de los indígenas después de la independencia? La verdad que el genocidio que comenzó antes, siguió después. Tenemos muchos ejemplos de aquello, entre otros, ¿no es cierto?, todo el trabajo que hizo Chile junto con Argentina para poder exterminar a los indígenas por ambos lados de la cordillera. Bien, realizar esta ceremonia en la Biblioteca del Congreso Nacional y a través, ¿no es cierto?, del patrocinio del Senado y de la Dirección de Extensión, nos reafirma esta vocación pública de esta instancia al constituirse en lugar de encuentro para la cultura y la ciencia, para la reflexión y el intercambio de ideas y opiniones que permiten enriquecer el diálogo que debe presidir tanto el quehacer académico como el quehacer político. Los 500 años del encuentro de Hernando de Madallanes con el Estrecho, me parece bien la palabra encuentro más que descubrimiento, el Estrecho que lleva su nombre, ha sido y sigue siendo conmemorado, estudiado e investigado en varios espacios académicos y científicos como una de las proezas más gigantescas y espectaculares de hace 500 años, en contextos de incerteza, inseguridades, riesgos, peligros, de expediciones de una inmensa magnitud. La idea de hacer la circunvalación para ese tiempo era una aventura tremendamente peligrosa, complicadísima, con una tecnología básica, digamos, imposible de no pensar también en tragedias, muchas de las cuales sí se produjeron para variadas exposiciones. La Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha impulsó y respaldó la iniciativa de un equipo de académicos y académicas, esto ocurre en plena pandemia, que propusieron realizar un arduo y riguroso trabajo plural, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario sobre Magallanes, sobre Magallanes, tanto el Estrecho como el personaje, como ese territorio de la Patagonia. Desde su encuentro con este lugar, el Estrecho, hasta nuestros días, desde distintas miradas, especialidades y visiones. Su editor, el doctor Mauricio Jara Fernández, académico de la Facultad de Humanidades, quien se ha especializado desde hace tiempo en estudios de la Patagonia y de la Antártica chilena, ha puesto atención y especial cuidado junto al comité editorial y un conjunto de colaboradores y colaboradores para hacer entrega de una obra muy valiosa e indiscutible referencia para quienes desean conocer más sobre este apasionante tema. Este equipo hizo un llamado a colaborar en este desafío y recibieron respuestas de quienes se interesaron en este trabajo, haciendo una delicada selección de textos que están incorporados en el libro que se lanza hoy. Este trabajo logró unir a tres facultades de la universidad con este propósito, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales y de Arte. Además, quiero decir que en este libro se incorporan académicos de otras universidades que también realizan su contribución. El libro rinde un homenaje, un sentido, a dos académicos muy queridos de la universidad, ya fallecidos, que de distintas temáticas y ópticas se refieren a Magallanes. Se trata del doctor Luis Carreño Silva y el doctor James Stewart, que en paz descansen ambos. Este texto nos habla de los peligros de la navegación en esos años, los miedos, los fantasmas, los monstruos, los imaginarios, y son tiempos en que se requería una tremenda valentía y arrojo para realizar estas misiones. El viaje de Magallanes logró finalmente despejar muchas dudas, entre otras cosas, la desfelicidad de la tierra, cosa que todavía estaba en signo de interrogación. El muy difícil poblamiento de Magallanes, el aislamiento, la falta de institucionalidad, mucho de lo que ahí ocurría se resolvía ahí mismo, digamos, sin necesidad de institucionalidad. Las amenazas climáticas, cuando se habla que en Magallanes hay dos estaciones, el invierno extremo y el invierno infernal. Las noches eternas, el hambre, los enemigos, que fueron la naturaleza rigurosa y las personas. Como se señala en el libro, el hombre es el lobo del hombre, de Hobbes. El problema de las comunicaciones, el aislamiento pleno, la soledad. Es apasionante leer también el estrecho durante el conflicto del Big League, también aparece acá, el ambiente bélico, por la disputa de estas islas que eran estratégicas para Chile. Más cerca de nuestro tiempo, el libro se refiere al cambio climático y las amenazas que ello implica para este territorio nuestro. Es aquí donde la universidad tiene un rol tremendamente importante, y lo digo por la misma Universidad de Magallanes, pero por el resto de las universidades. Y por eso es que hay que apoyar a las universidades regionales a propósito de los tremendos desafíos, incluso peligros, que están viviendo distintos territorios a partir o a propósito del tema del cambio climático, entre otros problemas. También se aborda la forma en que este tema es tratado en los textos escolares a la luz de la reforma educacional, que es un tema interesantísimo, ¿no es cierto?, lo que ahí también se propone. La historia y los distintos estudios sobre este apasionante del tema han ido determinando el carácter del magallánico. Es una persona nacida del sacrificio, del trabajo duro, de la necesidad imperiosa de bastarse a sí mismo, la crudeza, el sacrificio, la necesidad de luchar para vivir y para sobrevivir. De aquí también nace un afán que lo tiene nuestra senadora, regionalista y descentralizadora. Por ello, vale la pena leer y releír a Gabriela que también aparece en Desolación que describe en forma magistral a esta tierra muchas veces abandonada y muchas veces olvidada. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Sin duda, reiteramos este agradecimiento a la universidad por esto que nos contribuye. vamos entonces ahora a la presentación formal del libro El Estrecho de Magallanes Imágenes y Percepciones de Cinco Siglios. Vamos a pedirle al doctor Filipe Gascón que intervenga entonces en este primer comentario. Doctor. muy buenos días a todos y todos en particular a quienes nos reciben como anfitriones en este congreso en la sala de lectura distinguida senadora Carolina Goch Fernando Silva director de Extensión de la Biblioteca del Congreso y por cierto a todos los compañeros y compañeras de la Universidad de Playa Ancha que nos acompañan desde el rector don Patricio Sangüesa nuestro editor general de este volumen doctor Mauricio Jara académico y editor del volumen El Estrecho de Magallanes Imágenes y Percepciones de Cinco Siglos como no saludar también a los decanos de Humanidades titulares y subrogantes que nos acompañan los académicos y académicas de la Facultad de Humanidades queridos colegas también y vayan estas palabras también un saludo muy afectuoso a la directora de Comunicaciones de LV Editorial porque fue alumna nuestra también de Periodismo Erika Schuber y que nos sorprende también en la compañía de esta actividad de hoy día se podría pensar que con la primera circunnavegación al globo culminada por Hernando de Magallanes se abre la última frontera transoceánica superando con ello las cosmovisiones y cartografías míticas del caos propias del imaginario medieval sin duda un hito histórico que instaló a la geografía como la ciencia política de la modernidad por excelencia desde su posición hegemónica por cierta eurocentrada como la evidencia la más duradera de las proyecciones cartográficas la de Gerardo Mercator de 1569 y que después de casi cinco siglos continúa resistiéndose a las certezas y precisiones científicas con que se representa el globo terráqueo y de la semiosis visual con que ubicamos incluso la propia mirada a y lo pongo en comillas nuestro mundo una representación como borradura incluso de aquella longeva metáfora del filósofo Alfred Korsivsky al sentenciar que el mapa no es el territorio y que desde una perspectiva crítica sobre los procesos de aculturación implicados viene a reforzar la expresión italiana tradutore traditoria el descubrimiento y que también lo pongo en comillas de este intersticio austral supuso para las redes de expansión de los imperios coloniales un puente de encuentro también lo pongo en comillas de dos mundos hasta entonces incomunicados oriente y occidente a través de una frontera de agua que redefinía a partir de entonces el mito del fin del mundo y el lugar del caos como así lo denotan las denominaciones topográficas del seno última esperanza el golfo de penas lugares recónditos cuya navegación a pesar de la narrativa colonial dominante era dominada desde más de 6.000 años atrás por el pueblo nómade de los canoeros Cahuascar en efecto desde nuestra perspectiva de la ecología política de la comunicación se puede afirmar que el mito del finisterrae como filosofía abisal de occidente se resquebraja y torna porosas las otras narrativas oscurantistas frente a la expansión de las redes de comunicación y del propio universo cognitivo que supone la apertura de la navegación a través del estrecho por parte de las flotas imperiales hispana y británica principalmente aunque esta supuesta interdependencia entre exploración oceánica y expansión del conocimiento sin lugar a dudas no contribuyera a rediseñar las cartografías culturales en las nuevas narrativas del sistema mundo desde los tránsitos e intercambios ampliados que hipotéticamente se abrían en el andamiaje hacia una nueva ecología de saberes pero que siempre continuaría subyugada a la hegemonía de los cronistas de indias como traductores del encubrimiento del mundo de la otredad ello en procura de una empresa mucho mayor que la del éxito de la circunnavegación a la que se refería el rector la constitución de la subjetividad moderna aunque dicha empresa supusiera como conditio sine qua non la reducción y extinción de otras culturas humanas subjetividad que a la vez legitimará en el imaginario de larga duración histórica la producción del otro indígena como enemigo interno reproduciendo esa condición militarista a través de cartografías culturales y también narrativas en cuya ontología semiótica se transfiere a esa otredad indescifrable el sentido de monstruosidad diabólica inscrita en los abismos cartográficos de la religiosidad medieval desde esa contradictoria racionalidad moral ante la superación de la última frontera del universo de lo humano se justificarán los ya conocidos procesos de nocropolítica y de espojopolítica es decir quienes debían vivir y heredar estas tierras y quienes ser sacrificados y o desposeídos de sus propios demonios y de todos los bienes naturales y materiales de sus mancomunidades en pro del progreso y la hegemonía del saber poder occidental es por todo ello que este hito histórico de apertura interoceánica comporta grandes y múltiples consecuencias considerando no solo sus dimensiones geopolíticas que contribuyeron a reafirmar la tesis esférica del globo terráqueo junto a las estrategias militar imperialistas en el dominio de las rutas marítimas este evento mundo reviste particulares dimensiones tanto antropocéntricas como etnocéntricas pues la expansión de las redes de comunicación involucra a la vez una posición epistémica para la filosofía y las ciencias occidentales en tanto referentes del pensamiento universalista sus regímenes de verdad sus regímenes de visualidad y también de normalidad en las narrativas de la modernidad colonial y la expansión del capitalismo extractivista patriarcal la expansión del universo cognitivo hacia una nueva conciencia planetaria a partir de una zona de contacto de espacios y tiempos que estuvieron desconectados hasta ese momento por fronteras infranqueables de la geografía y la historia se torna crucial para el tránsito comercial de especies y en general para la intensificación del flujo e intercambio de bienes materiales y también simbólicos abriendo paso a una nueva cosmovisión del pensamiento europeo la universalización del proyecto moderno la anulación del otro como sujeto histórico ya que se concibe el nuevo mundo sin historia anterior su sumisión al orden transcultural y la justificación de los etnocidios bajo el imperativo mesiánico sacrificial como mito de redención civilizatoria de la otra edad mito en cuyo centro se ubica como motor hermenéutico la nueva concepción espaciotemporal que tensionada frente a la encrucijada de una caótica apertura hacia la multiplicidad de historias impone el relato colonial hispano como mecánica fundamental de su dominio hegemónico articulando así el orden de conexión universalista de su poder saber esta conciencia universalista del sistema mundo moderno como pliegue histórico podría abordarse desde las correlaciones entre diversas teorías como la teoría de las fronteras los conflictos culturales o también la necropolítica justificada esta última como retrospectiva ante los catastróficos efectos que estamos viviendo por la pandemia global del COVID-19 o el cambio climático y la crisis hidrosocial que también padecemos especialmente como región de Valparaíso en nuestro caso junto a los aportes de autores y autoras que nos acompañan en este volumen preferimos también convocar entre otros a los abordajes aún inexplorados desde la exomemoria y la epistemografía que vienen desarrollándose en el campo de la comunicología la documentología la etnografía como perspectivas transculturales necesarias en procura de una ética de la memoria social registrada donde el significado mismo de la frontera pueda reinterpretarse desde su espacio tiempo periférico de encuentro no de descubrimiento como oportunidad en el devenir del pasado presente para el intercambio y la co-construcción de otro mundo posible y no desde el agenciamiento de su centro colonial las narrativas todavía opacadas de la transmodernidad constituyen en ese mismo sentido la última frontera para un verdadero reconocimiento ético político político ignociológico de los epestemicidios civilizatorios los que después de cinco siglos persisten resistiéndose en los intersticios del imaginario colectivo al rediseño de las cartografías interculturales de la humanidad para un pleno reconocimiento de la historia plural de nuestra aviayala muchas gracias muchas gracias doctor Felipe Gascón por su intervención su comentario su reflexión sin duda que nos amplía todavía más este este conocimiento sobre lo que ha significado el estrecho y que mejor para para el comentario más propio diríamos que quien ha representado la región de Magallanes y la Antártica le damos la palabra a la senadora Carolina Goycho muchas gracias Fernando yo quiero agradecer la invitación hablar no solo de Magallanes sino de la importancia de Magallanes como no agradecerla como senadora de la región pero también como magallánica sitúen esto desde lo personal y voy a hacer una reflexión sobre eso entregarles el saludo de la presidenta del senado que en este minuto está presidiendo la comisión mixta de presupuesto que me ha encargado de hacérselo llegar y decirles que en esta modalidad que tiene restricciones pero esta es una casa que nos encanta que se llene de reflexiones que se llene de diálogo es el parlamento para que conversemos no solamente quienes hemos sido elegidos para eso sino también para escucharlo y en eso el mundo académico y tal cual como planteaba el rector aquí en saludo para nosotros las universidades y las universidades estatales son una pieza clave y como nos invitan a la reflexión así como lo están haciendo el día de hoy yo lo primero que recordé esto permítanme más bien en el plano anecdótico cuando me invitaron a comentar este libro es una conversación con la embajadora británica después de que fue a Magallanes a la región y vio y tocó el agua del estrecho y la miraban un poquito como locas de decir porque ella sentía que era tan increíble estar ahí nosotros en general vamos a las torres del Paine esa es la imagen que hay cuando uno dice en lo turístico si vas a ir a Magallanes que vas a recorrer o algunos que tienen más poder adquisitivo piensan en la Antártica por supuesto pero eso es más difícil pero pocos son los que piensan en la importancia de cruzar en la barcaza en el ferry en nuestro lenguaje magallánico y llegar a por venir que además es una localidad donde hemos desatendido pongámoslo en esos términos la importancia estratégica que tiene entonces era tan gráfica su emoción cuando decía estar aquí y aquilatar todo lo que ha pasado por estos kilómetros de agua estrecha no es cierto de un mar estrecho y lo que significa no solo en la historia de nuestro país en la historia de mi región sino para el mundo entonces ahí es cuando uno dice a veces ponemos el foco en discusiones más pequeñas y no nos damos cuenta que detrás de eso hay mucho más que compartir hay mucho más que aprender y hay mucho más también que heredamos como historia y yo quiero destacar en eso esta publicación a propósito de los 500 años ahora a los 501 lo comentábamos con el editor destacar ahí la idea no es cierto y acoger la idea por parte de la universidad entiendo que está en la facultad de ciencias sociales y de arte aquí está el rol no es cierto también de una universidad que integra sus saberes creo que eso es muy importante el rol público privado saludar en eso no es cierto a la editorial LW y también a la fundación Vallehermoso que hace esto posible y comentar que a propósito de esta reflexión inicial que yo les comentaba algo que yo quiero destacar de este texto es que es una invitación es una invitación a escribir a pensar no es algo que surge de la actividad académica estructurada dentro del aula o dentro de la infraestructura de la universidad dentro de la casa de la universidad sino que es una invitación y es una invitación a distintas profesiones que están integradas finalmente en los textos que se editan y que se incorporan y creo que eso ya es valioso es poner el foco es decir aquí hay un hito por supuesto en la historia pero queremos que ustedes nos ayuden a mirarlo y esa invitación abierta tiene un valor en sí por eso quiero destacarlo así como también traer a la memoria a quienes ya no nos acompañan físicamente lo señalaba el rector en su saludo a profesores destacados por su vinculación personal familiar a Magallanes pero también por su trabajo creo que esta capacidad de mirada en quienes nos han dejado y tienen su legado esta invitación a otros a mirar en conjunto ¿no es cierto? y generar el espacio así como el que se combine en los textos el rigor científico el dominio temático y también múltiples disciplinas son un tremendo valor a propósito de un hito tan relevante yo no me voy a referir a los detalles históricos creo que lo que hace uno cuando uno comenta un libro es más bien generar curiosidad ¿no es cierto? ojalá los que nos están siguiendo a través de Zoom ¿no es cierto? del canal del Senado puedan acceder además este libro que está en digital o sea de fácil acceso sino más bien el señalar ¿cómo decirlo? quizá este mismo esta misma presentación la hubiéramos hecho distinta si es que no hubiéramos tenido la pandemia ¿no es cierto? me dice los 500 años es quizá es el encuentro de dos mundos aquí el decano dijo varias cosas entre comillas es el encuentro de los mundos podríamos decir cuando hablamos empezamos a hablar de una historia universal y decíamos y planificábamos en Magallanes tantas actividades y llegó la pandemia llegó la pandemia y yo quiero compartir más bien esa reflexión o sea en un hito tan relevante que es el inicio de la globalización ¿cómo se enfrenta? con otro hito que probablemente mirado en 50 o en 100 años más va a ser visto en una dimensión distinta ¿qué significó la pandemia? el rector nos decía yo aquí anoté sus palabras las incertezas las inseguridades los riesgos de la hazaña que emprendió Magallanes llegaron de los 250 tripulantes 18 sobrevivieron en ese tiempo ¿no ha significado la pandemia la misma amenaza? la incertidumbre en algo que ni siquiera consideramos un ser vivo y que nos ha puesto en jaque a todos en esa misma globalidad es decir aquí estamos todos igual de expuestos grandes potencias o países más pequeños hemos podido algunos hacer lo mejor con la vacuna pero la exposición el riesgo al que estamos sometidos es el mismo entonces eso de ser una sola humanidad eso de unir los mundos de estar conectados que tiene su expresión en comercio en diplomacia en los términos culturales pero también la pandemia nos lo enrostra desde la fragilidad desde las implicancias lo que yo quiero dejar como más bien una invitación es desde las posibilidades que tiene desde los aprendizajes que hacemos mirar la historia nos sirve para aprender para mirarnos a nosotros mismos y este libro nos ayuda a eso que tenemos que aprender también de esta pandemia que nos muestra que nadie se salva solo que lo que le pasa a un país que está cerca nos afecta y tenemos que hacernos cargo que es similar al desafío de la crisis climática yo quiero dejar esa reflexión también en la invitación a quienes revisen este texto y como a partir de nuestra historia podemos tener lecciones y decir además que así como cambió la cosmovisión del mundo hoy día qué significa también este hito de la pandemia en el momento en que estamos viviendo es cierto no hubo duda ahí de que la tierra era redonda y cuáles eran nuestras vías de comunicación en ese tiempo o las rutas de navegación la pandemia nos permite hoy día estar conectados en forma muy natural a través de una pantalla nuestros niños los que han nacido en este año entre el 500 y el 501 de aniversario o de reconocimiento de conmemoración del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho que lleva su nombre nacieron en un lenguaje distinto entonces cuáles son hoy día esas rutas de navegación y cómo las aprovechamos en una cosmovisión del mundo que también cambia después de de esas reflexiones uno dice mira tenemos los 500 años y la pandemia quizá hay que cambiar el prisma y no es que no pudimos hacer todo lo que teníamos planificado como hito de conmemoración sino que coincide en una reflexión respecto de cómo asumimos las oportunidades los desafíos que tenemos como humanidad y lo hacemos desde aquí desde Magallanes yo me sitúo desde ahí y el desafío probablemente que nos queda como país y yo quiero terminar con esto porque estamos aquí en el Senado de la República en la institución también a propósito de las palabras del rector que busca representar al pueblo de Chile en toda su diversidad yo creo que es como nos hacemos cargo de estos temas que tenemos invisibilizados en un debate que nos enfrenta pero donde esto solamente significa oportunidades que nos unen y que ponen en valor nuestro territorio nuestra historia lo que significa que Chile parta por Magallanes permítanme terminar por eso muchas gracias muchas gracias senadora sin duda una reflexión aparentemente de otra óptica pero sin duda muy conectada y que nos deja nos deja nos interpela diría yo en el buen sentido también a pensar cómo construir este país que nos debe unir y yo comparto mucho su pensamiento senadora pero también compartir significa reconocer y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha quiere también reconocer en usted su aporte así que yo le pido si es posible que pase adelante y al decano subrogante de la Facultad de Humanidades el profesor Felipe Vargas para hacer la entrega de un galvano que le tiene la Facultad de Humanidades vamos a aprovechar ahí también que el rector comparta este es un reconocimiento senadora sin duda de la universidad pero que se extiende a todos quienes a lo largo del país reconocen su labor y le pido que permanezca senadora porque la editorial también le ve en la directora de comunicaciones Erika Schubert también quiere hacer la entrega de un presente y un reconocimiento muchas gracias muchas gracias Muchas gracias, senadora. Bien, continuamos entonces también quien hizo posible esta edición digital. Estos ejemplares se imprimieron exclusivamente para la ceremonia, pero la edición del libro digital vamos a pedirle entonces a la directora de comunicaciones que nos dirige unas palabras. Erika. Muchas gracias. Gracias, senadora Carolina Goyt, Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, Mauricio Jara, doctor Mauricio Jara, editor de la publicación, al doctor Felipe Gascón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, a su rector, señoras y señores, al público en general. La Fundación Bayer Mosso fue creada el 21 de abril de 2004 con la misión de conservar, proteger e incrementar el patrimonio histórico, cultural y ambiental de la nación chilena y fomentar el desarrollo social, la formación y capacitación laboral de los sectores más vulnerables de la población, especialmente mujeres y niños. A principios de 2005, el directorio de la Fundación resolvió crear LW Editorial con el fin de apoyar y colaborar en la difusión y publicación de estudios relacionados con temas antárticos, educacionales y relaciones hemisféricas. Así, en este caso, se rinde un homenaje multidisciplinario a Hernando de Magallanes y su periplo que, entre otras cosas, hizo que nuestro país fuese envisionado desde el sur, desde el estrecho que hoy lleva su nombre. Como Fundación y a través de LW Editorial, tenemos la permanente voluntad de divulgar el trabajo realizado por jóvenes investigadores. Esto es, abrir la puerta académica a quienes deberán continuar la labor de incrementar nuestro patrimonio cultural. La editorial se ha esforzado porque todas sus publicaciones cumplan con las más exigentes normas internacionales en cuanto a selección, edición y publicación. Y la mayoría de ellas son publicadas en forma bilingüe y puestas online para que puedan ser revisadas tanto desde remotos puntos de nuestro país como desde el extranjero. A la fecha, son muchos los títulos publicados por el sello editorial en sus tres colecciones principales, Antártica, Educación y Cultura y Estudios Regionales. La mayoría pueden ser descargados en forma gratuita y en formato PDF desde la página web que la Fundación Vallehermoso mantiene bajo un estricto control técnico de sus especialistas. Invito a los presentes a visitar nuestra página www.lweditorial.cl Para Fundación Vallehermoso ha sido un gran honor y un grato compromiso haber podido respaldar un volumen conmemorativo alusivo a los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre en la región de Magallanes y Antártica chilena. Aprovecho la ocasión para informar que la próxima publicación Obra Interdisciplinaria que saldrá a luz a fin de año corresponde al trabajo de investigadores de diversas nacionalidades mayormente latinoamericanos y pretende continuar con nuestra línea de publicación sobre historia antártica latinoamericana mostrando al mundo que desde nuestro continente se pueda hacer historiografía antártica de excelente calidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora de comunicaciones de la editorial LV, Erika Schuber, por compartirnos también esta información que es tan relevante. Yo estuve ligado al mundo editorial por muchos años, así que esto me motiva, los libros es algo que apasiona, apasiona editarlos, verlos nacer en la cabeza de los autores, los escritores, cuando lo piensan, cuando se plantean y después verlos impresos, es algo que realmente es como nacer un niño, me decía una vez un poeta. Y la mamá, una anécdota nomás, la mamá de Carlos Buneo, la Virginia Cox, por razones también de situaciones momentáneas, no pudiéramos presentar el libro La Mamá Madre, se llamaba La Mamá Madre, algo así, por una trayectoria de la Concagua, y me decía, es nonato, es nonato, no lo hemos... Esto de presentar los libros parte de un ritual, lo sabemos, así que muchas gracias a la editorial. Y antes de pasarle la palabra a quien hizo posible esta edición del libro, al editor, al doctor Mauricio Jara, quiero señalar también que aquí hay protagonistas cuando resulta en esta ceremonia y de repente se singulariza en persona, y yo quiero reconocer que quien me motivó a que como centro de extensión del Senado nos incorporáramos en esta idea de presentar el libro acá físicamente, y me insistió en que fuera físicamente, es Mauro Burgos a quien le agradezco, yo periodista acá del Senado, un periodista destacado, académico de la Universidad Católica del Paraíso, ha publicado libros en relaciones internacionales, así que, Mauro, muchas gracias también por tu contribución. Y con eso le ofrezco entonces la palabra al doctor Mauricio Jara para que nos haga la reflexión final. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Y buenos días a todos y todas. Al comenzar mis palabras, quisiera en primer lugar agradecer al Centro de Extensión del Senado, y en especial a Fernando Silva Muñoz, por la excelente acogida brindada para poder presentar esta obra colectiva de un grupo de académicos chilenos que respondieron a la convocatoria de las Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y Arte de la Universidad de Playa Ancha para rendir un homenaje a los 500 años del paso Hernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre. Mis agradecimientos sinceros al grupo de académicos que integraron el Comité Editor y Referato Externo por el desinteresado y delicado trabajo realizado en la conformación de la obra que hoy ha sido presentada bajo el título El Estrecho Magallanes, Imágenes y Percepciones de Cinco Siglos. Una obra que compila 12 contribuciones académicas de historia, literatura, cultura, geopolítica, relaciones internacionales, medio ambiente, educación y una fina y acertada creación artística de un estudiante de diseño gráfico de nuestra universidad que en parte ha sido incluida en la portada. Todas estas contribuciones pertenecen o están afiliadas a cinco universidades y dos centros de estudio nacionales y un instituto internacional con sede en París. A todas ellas les expresamos nuestro sentimiento de gratitud. Igualmente agradecer a la editorial LWB de la Fundación Vallehermoso, cuyo lema orientador de su quehacer es voluntad de servir. Por el respaldo y colaboración prestada al proyecto editorial y en combinación con una universidad pública, regional y estatal. Muchas gracias a su directorio y a la señora periodista Erika Schuber por estar presente hoy entre nosotros. A nuestras autoridades universitarias, representadas por el señor rector, la señora prorectora, los señores decanos, directores de departamentos, consejeros de facultades, por el estímulo y libertad otorgada para poder asumir este tipo de iniciativas y en la esperanza de haber logrado estar a la altura del acontecimiento en conmemoración y que ha sido motivo de este trabajo editorial y de elaboración material de este volumen por diseñadores especializados. Señor rector, a nombre de los autores agradezco su presencia, sus alentadoras palabras y la evaluación de la obra al momento de entregarnos su saludo. Al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, profesor doctor Félix Gasconi Martín, nuestro reconocimiento por aceptar el desafío de esta presentación, como por sus interesantes reflexiones y conclusiones recién expuestas acerca de la obra. Muchas gracias, decano. A la senadora Carolina Goich, nuestra mayor gratitud por la gentileza y excelente disposición mostrada para la presentación de esta obra de homenaje a Hernando de Magallanes y de reconocimiento a la región de Magallanes y Antártica Chilena. Estamos seguros que con la presencia y brillante participación de usted, este modesto homenaje nacido de un puñado de entusiastas y comprometidos académicos desde ahora al paraíso, adquiere y alcanza una dimensión que hasta hace poco tiempo nos era impensada y absolutamente insospechada. Por lo mismo, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Mauricio Jara Fernández, editor de este texto, a quienes aprovechamos también de invitar a quienes nos están siguiendo por la plataforma Zoom, por TV Senado y por las plataformas de YouTube, a que vayan a la página web de la editorial www.lweditorial.cl y descarguen el libro y a partir de su lectura sigan este recorrido que nos invitaba la senadora también, a mirar la integración de estos dos mundos, a mirar lo que nos dice este lugar tan lejano para quienes somos tan centralistas, los que vivimos en Santiago sobre todo. Invitarlos a motivarse también a apoyar el trabajo académico y como bien dijo el rector, apoyar el trabajo de las universidades públicas. El esfuerzo que realiza la Universidad de Magallanes como la Universidad de Playa de Anchacá y todas las universidades que conforman el plantel de universidades del Estado es muy grande en la formación y por lo tanto este estímulo de poder ver publicado de sus académicos un trabajo es sin duda algo que también al Senado y al Centro de Extensión lo motiva y conectar a los senadores con esto para nosotros también es cumplir con nuestra función. Así que muchas gracias, muy buenos días y quedamos entonces para contactarnos a través de la web. Gracias. 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 Gracias.